Las bicicletas eléctricas están muy de moda, la gente está feliz usándolas y comprándolas, pero a la hora de comprar una bicicleta eléctrica hay muchas cosas que pueden generar confusión, tamaño de la pila, del motor, la talla, la disciplina o modalidad de la bicicleta. Así que, para ustedes que están viendo este video, llegaran al lugar correcto si están pensando en comprar su primera bicicleta asistida. Lo primero que hay que considerar es para qué queremos la bicicleta eléctrica o asistida. Hay diferentes tipos, hay desde urbanas que son muy chéveres para moverse en la ciudad, hay desde bicis de gravel o hasta ruta y luego si entramos a montaña asistidas también aparecen desde con menos recorrido a con más recorrido. Entender primordialmente qué queremos para luego elegir la bicicleta y ojo que ya vendrán otras variables como tamaño de motor y tamaño de pila que ya les explicaré. Ahora bien, tema motor y tema batería, muy importante entender qué queremos hacer con la bicicleta. Pero si me preguntan a mí, mi invitación es tirar a un motor de mayor asistencia. Ojo, como un carro con mayor motor, ¿qué va a pasar? Consume más gasolina. En este caso, mayor motor consume más batería. Eso es en cuanto a motor, que existen desde 250 vatios hasta 750. Y este punto del tamaño del motor es igual que en un carro. A mayor motor, mayor peso, que aquí es un tema que ya tocaremos después. Y ojo con este punto, que muchos dirán, yo quiero un motor más grande porque pedalea solo la bicicleta. Eso no existe. O sea, eso es una moto. Si usted busca que pedalee solo, compre una moto. La bicicleta asistida, a mayor motor, mayor asistencia, pero aún hay que pedalear. Pero si usted es muy perezoso y quiere que lo asista mucho más el motor, ojo que la batería va a durar menos. Ya que entendimos el punto del motor, entonces es importante que entendamos que a mayor motor queremos mayor tanque. Me refiero a mayor batería. Hay baterías desde 200 y pico, 300, hasta hoy en día existen 900. O sea, eso es una gran batería que va a dar para mucho más rato de montada. Entonces, factor decisivo. Motor grande, batería grande. Motor pequeño, podemos sacrificar un poco de batería. En muchas marcas existen también los extensores de batería. ¿Qué es lo que es? En el caso de Jayden, por ejemplo, es una forma de botella que va acá, se conecta donde se carga la bicicleta, y eso aumenta otros 250 vatios a la batería, lo cual quiere decir mayor tiempo de poder asistir la bicicleta a la montada de uno. En últimas, también a considerar, si uno quiere una bicicleta para competir, que los hay en bicis de enduro, muy importante saber que la batería sea removible. ¿A qué me refiero? Uno quita esa tapita de acá, pum, sale, sale la batería. Porque eso es casi que obligación. Porque en una carrera, o una montada muy larga, hay que cambiar la batería. Si la batería va incorporada directamente en la bicicleta, como en algunos modelos en el mercado, quiere decir que hay que parar, enchufar la bicicleta, cargarla para poder seguir. Entonces, otro factor a considerar a la hora de comprarla para lo que queramos usarla. Un tema que para muchos puede ser pequeño o irrisorio, para otros puede ser fundamental en conocer. ¿Tamaño del cargador? ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo va muy relacionado con el motor y batería que tiene. Una bicicleta más pequeña de motor, tiene un cargador más pequeñito. Pero, en este caso, siendo estos iguales, entre comillas, este es el versión anterior, este es versión nueva. Entonces, si están buscando bicicletas y a ustedes el peso de la empacada y de lo que hay que cargar luego para viajar, les es importante, pues esto es bueno conocerlo. Como bien les contaba ahora, hay baterías y bicicletas que permiten cargar la batería por fuera de la bicicleta. Dicho eso, hay que tener un convertidor especial. Si ven este, es muy diferente a este otro. Y en muchas ocasiones, pues hay que asegurarse que al comprar la bicicleta, si tiene la posibilidad de extraer la batería, que venga con su convertidor. ¿Quieres seguir conociendo este mundo de las bicicletas, experiencias, tutoriales, consejos? Pues lo invito a que se suscriba. Por favor, campanita. Dele like. Hágale, yo espero. Un segundo, para que esté atento a todo lo que publicamos. También, si tienen dudas, hágale. Luego, en los comentarios las deja, que las leeremos y en la medida posible, responderemos. Así que, sigamos con lo que estábamos. Hablemos de tema peso, porque el peso va directamente relacionado con el tema motor y batería. Las e-bikes o bicis asistidas son pesadas. Obviamente, van a ser mucho más pesadas que una bicicleta común y corriente o muscular, porque el peso del motor y la batería puede pasar de que una bici puede estar pesando 16 kilos o 17 a estar pesando 24, más o menos. Entonces, el gran mito dice a la gente, no, que eso me va a matar, que es muy incómodo, mil cosas. Depende cómo lo veamos, para mí, es hasta más cómodo. Sobre todo, ¿por qué? A mayor peso, sí, tiene pros y contras. Es una bici más perezosa, más complicada de jalar y de maniobrarla rápidamente. Pero el peso va a ser beneficioso. Es una bici más estable, más parecido a una moto. Es bien rico. No se tira para atrás, ella va para abajo cómodamente y muy estable. Donde, les digo aquí una cosita que pasa en la Copa del Mundo hoy en día, muy chévere. Las bicis de downhill, que pesan normalmente 17 kilos, por ahí están. Creo que con la aparición de las bicis eléctricas y el peso del motor, hacer que sean más estables y más cómodas, los downhileros hoy en día les ponen a las bicis aquí abajo un par de platinas de metal o de peso, aumentándoles un kilo o no sé cuánto. Pero ahí quiero que se den cuenta que realmente el peso, de cierta forma, es chévere. De cierta forma, ayuda. Entonces, no se asusten por el peso, pero también considérenlo a la hora de comprar bicicleta. Que sepan que va a ser más pesada y tiene sus pros y sus contras. Pareciera obvio, pero es importantísimo considerar la calidad y resistencia y confiabilidad de los componentes. ¿Por qué razón lo digo? No es mercadeo, porque mucha gente dirá, pero ¿cómo así que un asiento de e-bike? ¿Qué me pasó? ¿Cómo así que unos rines de e-bike? ¿Qué me pasó? Pero todo esto, al ser bicis más pesadas y al darles más duro, es importante que sus componentes sean los adecuados para esta función. Ejemplos claros. El asiento. ¿Por qué es un asiento específico para e-bike en dado caso? Que los vean por ahí. Porque uno pasa más tiempo sentado. ¿Por qué las ruedas son específicas para e-bike, por ejemplo? Porque son ruedas que aguantan más peso y más golpes fuertes. Las llantas también. O sea, hay que tener en cuenta que es una bici más pesada. ¿Y cómo ayudarle? La suspensión, para no ir muy lejos. Esta parte en una suspensión de bici eléctrica es más robusta, porque la palanca que hace el peso hace que vibre más. Por ahí va la cosa. Entonces, cuando vean algo específico para e-bike, no crean que es un engaño del mercadeo. Son cosas importantes a considerar. Y hablando de tallas, que también es importante que ustedes conozcan. Mi invitación, como ya lo dije anteriormente, siendo bicis más perezosas, más difíciles de mover, usar la talla que le corresponde sería lo ideal. Yo, por ejemplo, por muchos años he usado bicis L. Yo mido 1.77. Pero hace poco en México probé una bici talla M. Esta es L. La que probé fue M. La M me da más maniobrabilidad. Es decir, pone un poco el balance de lo perezosas que es con mayor comodidad y agilidad. Les dejo ahí la invitación para que, si pueden, lo prueben. Algo importante a considerar si ustedes son de hacer enduro, o querer hacer caminos, o saltar, o jugar mucho con la bicicleta, que va de la mano con la maniobrabilidad. En la medida de lo posible, compren bicis que sean mullet. Acuérdense, mullet es 27.5 atrás, 29 adelante. ¿Por qué razón las bicis eléctricas tienden a venir así? Para que entiendan la consecuencia del motor. El motor obliga a que los fabricantes tiren la rueda hacia atrás. O sea, por lo general, esta medida del chainstay es más larga en una bici eléctrica que en una bici común y corriente, por el motor. Entonces, si ponemos una 29, este punto va a quedar aún más atrás. Lo cual quiere decir que la medida de acá al otro eje es ultra larga. Es una bici muy perezosa y hasta difícil de parar. Entonces, mi invitación es, si quieren comprar una bici eléctrica, que sea mullet. Si aún tienen dudas de qué es mullet, beneficios y demás, aquí les queda un video que hicimos explicando las diferencias de mullet a 29.29. Ojo a esto, que luego no digan que no se les dijo y no se lo advirtió. Punto muy importante, casi fundamental a la hora de tomar la decisión de cómo comprar y qué comprar. Servicio post-venta. ¿Por qué hablo de esto? Una bici eléctrica, como bien lo acabo de decir, al ser eléctrica tiene muchas conexiones. Botón de encendido, botón para esto, botón para lo otro, un motor, una batería. Hay muchas partes que pueden molestar o dañarse. Entonces, si usted compra una bicicleta porque le gustó X marca y en su país de origen no hay mucho respaldo de la marca, créame que el día de mañana que se le dañe, que puede dañársele, va a quedar manicruzado, aburrido. Entonces, intente no irse por lo barato, porque en este caso lo barato sale caro. Porque realmente no es como que el día de mañana le llevo la bici a un mecánico X para que la arregle. Eso no es tan fácil en bicis eléctricas. Entonces, que este tema de servicio post-venta y respaldo de la marca sea muy fundamental a la hora de decidir. Ojo con este punto que no los quiero ver el día de mañana varados por allá en la mitad de la nada, manicruzados con la bici descargada. Porque una bici eléctrica descargada es espantosa. ¿Qué quiere decir esto? Los engranajes del motor pueden hacer que el pedaleo sea como torpe y pegado. Entonces, muy importante y fundamental, depende de cada marca tiene aplicaciones, por ejemplo, donde uno puede intentar simular el recorrido que va a hacer. Incluso le puede poner la ruta para que le diga listo, váyase en tal modo o hasta hay modos automáticos para que usted llegue a su destino. Porque si usted se pone confiado y se va con full asistencia y se queda a mitad del recorrido con bici apagada, le digo que pida un helicóptero. Una pregunta que llega todo el tiempo en redes sociales. Marcelo, ¿cómo puedo viajar con mi bici eléctrica? La respuesta es, es complicado. ¿Por qué razón? Depende de la aerolínea que lo deje viajar con la batería por fuera de la bicicleta. Primero que todo, la gran mayoría no dejan. Yo, digamos, el año pasado que fui a Chile, dejé la batería mía acá y allá en el destino me prestaron baterías. Esa es una forma de viajar. Pero ojo, que existe otra variable que también puede pasar. Si los personajes de seguridad y de antinarcóticos, por así decirlo, están con ganas de molestar, el motor hace una pieza cerrada y dicen, es que no puede abrir ahí para poder ver qué hay. Si les da por molestar, usted queda bien frito. Entonces, la invitación es, pregunten muy bien antes. Asegúrense de que se pueda. Con la aerolínea y el aeropuerto, si pueden ir a preguntar. No es fácil, así que, ¿quién quería viajar con su bici eléctrica? Está un poco complicado. Ya para ir cerrando, que creo que les ha quedado bien claro el por qué comprar, cómo comprar, qué considerar. La mayor recomendación que les hago después de comprar su bici de montaña eléctrica o asistida es hagan el setup, el SAC. Tenemos el video también que lo hemos hecho y la gente ha estado feliz viéndolo y aplicándolo. En esta es aún más importante. Dicho eso, espero que este video les haya sido útil, les haya gustado y que apliquen todo lo visto. Para que la próxima vez que piensen en comprar bici eléctrica, sepan cómo comprarla o si algún amigo va a comprar, se lo mandan y que compre la bici adecuada.